En Yo No Creo en los Hombres, a un paso de la boda, las amenazas están que arden. Solo hablo para decirte que por favor no dejes a María Dolores sola. No sé si Daniel va a hacerle algo. Y esta noche, el día más feliz... ¿Vas, Ricardo? ¿Vas? ...promete convertirse en una pesadilla. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Todo el mundo se va a enterar de que los Antibañez tuvieron la culpa. En Yo No Creo en los Hombres, Esta noche, a las 10, 9, Centro.